Si a muchos de ustedes les gustaría saber qué es lo que van a comprar muchos de los famosos de nuestro país, pues estuvimos acompañando a la presentadora y modelo Catalina Aristizabal. Miren qué fue lo que compró. A ver. ¿Qué se imagina? ¿Qué puede comprar? No sé, es un invierno en Bogotá y no saben qué lucir para este cambiante clima, pues acá les tenemos unas opciones para que luzcan sofisticados, elegantes y sobre todo muy sexys. La presentadora y modelo Catalina Aristizabal le dará ciertos tips para no pasar inadvertidos. Aprovechar esas gabardinas, esos cardigans, esos tejidos de punto, la lana, un poco el cashmere, todo lo que son prendas, así que nos acoigen un poquito en esta época de frío, son fenomenales. Así llueva, haga sol o el clima esté templado, usted encontrará una pinta para esta temporada. Los jeans, por ejemplo, que no pueden faltar, los boyfriend, que están súper de moda, estamos con texturas neopreno, también las leñadoras, volvimos a los cuadros. No importa cómo lo luzca, lo importante es saber cuáles son los detalles que quiere resaltar. Hombres vanguardistas, mujeres sofisticadas, que harán de la calle la mejor pasarela. Pero tenga en cuenta lo siguiente. Que busquen ropa con la que se sientan seguras y se sientan cómodas. Segundo, pues que sigan mis tips a través de las redes sociales, que es el medio donde pueden encontrar todos los días un look diferente, cómo combinar, qué ponerse, por qué pasa, que compramos mil cosas y después no sabemos qué hacer con ellas porque no había con qué. Así que ya saben cuál es la regla de oro, cuando salga a la calle piense que menos es más a la hora de sorprender en situaciones de rumba, plan familiar o en el trabajo. Esa es la clave, menos es más y no dejarse asombrar ni deslumbrar por todo lo que están viendo. Catalina dice que el mejor secreto es sentirse bien, descomplicada y sobre todo que estés a gusto. ¿Qué caso tuyo cuál es? En Bogotá, por ejemplo. También es sentirme cómoda. Yo siempre ando mucho en baleticas, en jeans, en jeans anchos, camisetas. ¡Gracias!